David 20 a todo el perímetro. Avisad cuando estéis listos. David 24 y 26 en posición. A mi señal. 3, 2, 1. ¡Alto policía! ¡La casa está rodeada! Un hombre armado ha salido de la casa. Por atrás, hacia el sur. Voy tras él. ¡Policía! ¡Tire el arma al suelo! ¡Salga al pasillo! ¡Salga despacio! ¡Con las manos a la vista! ¡De rodillas! ¡De rodillas! Las manos en la nuca. ¿Dónde está Radek? ¡Misha, espera! ¡Eh! ¡Shh! Soy policía. Corre hacia el jardín. Venga, estarás a salvo. ¡Misha! ¡Mira! ¡Misha! Gracias.